Desde septiembre del año pasado, en una comunicación del Banco Central, se realizó una modificación a la normativa que llevó un tiempito en implementarse, que es que en sus comienzos el CEDIN se aplicaba exclusivamente a emprendimientos en los cuales ya estuviera a disposición la toma de posición del departamento o de la unidad. Es decir, que estuviera terminada o próximo a terminarse. Como te decía, desde septiembre, en una modificación que hubo de la normativa, se permite que el CEDIN aplique para un emprendimiento en boca de pozo. Es decir, que en sus comienzos, desde el pozo literalmente, o cuando está avanzando la obra, una persona que esté interesada en participar con una unidad, que si bien nuestros emprendimientos son en pesos, igualmente, digamos, si tiene sus ahorros en dólares y quiere aprovechar la alternativa del CEDIN, puede hacerse del certificado del CEDIN, ya sea para el total de la unidad o para el anticipo, por ejemplo, y poder aplicarlo al emprendimiento. Hay algunas cuestiones administrativas que hay que observar con respecto para que esta cuestión sea aplicable, que las tenemos claras, un informe del director de obra y demás del destino del CEDIN, que efectivamente va a la obra, pero es totalmente aplicable. Así que, de cierta forma, es una novedad, porque terminó de reglamentarse hace poco y ya se están observando, por suerte estamos con cuatro operaciones, con obras con distinto grado de avance que se está aplicando el CEDIN. Así que, me parece que es una oportunidad, digamos, para aquellos que puedan tener sus ahorros y los quieran entrar en un emprendimiento que termina, como siempre, estando en dólares, como los ahorros que tenían. Bien. Ahora, saliendo de esta novedad, ¿cómo marchan los proyectos? ¿Hay nuevos emprendimientos? Sí, seguimos trabajando nuevos emprendimientos. Un poco ya había comentado que habíamos lanzado un emprendimiento en Zona Güemes y un poco una novedad es que recibimos la aprobación de un emprendimiento en la Costa Norte, en primera línea frente al mar. Vamos a estar lanzando un emprendimiento en torre, un edificio de perímetro libre, con una baja ocupación de lo que es la superficie y con grandes visuales, en primera línea frente al mar, más o menos a la altura de la calle Río Negro, con unidades de uno y dos dormitorios, dos y tres ambientes, también puede haber semipisos, cocheras, y un muy lindo proyecto para poder disfrutar del mar y de las visuales del Mar del Plata y de la Costa. También mencionaste fuera de cámara un emprendimiento vinculado con cocheras, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, el parque automotor en el Mar del Plata, como en todo el país, se está presionando cada vez más y si bien no se observan tantos emprendimientos estrictamente de cocheras, lo que nosotros pudimos sacar adelante es que en un emprendimiento que estamos llevando adelante en pleno centro, en las calles San Martín, entre Catamarca y Rioja, va a haber cocheras cubiertas que van a ser unidades funcionales independientes, con lo cual gente que pueda estar interesada en tener una cochera en pleno centro, ya sea para usarla o para destinar la renta, alquiler, que la tasa de renta es buena, va a poder participar adquiriendo una cochera con un anticipo y cuotas en pesos durante la obra. El proyecto, la verdad que es un proyecto muy distinguido por su ubicación, antiguamente ahí figuraba o operó un banco y luego estuvo mucho tiempo cerrada la propiedad y generó un ambiente que no era tan lindo aquí en la Diagonal Puerredón. Por suerte pudimos sacar adelante un emprendimiento y una de las características principales del proyecto es que el banco que antes, o la construcción que antes existía, ocupaba el 100% de la tierra, de esos 800 metros de tierra con salida a tres calles, estaba totalmente ocupado. Al realizar la presentación de un nuevo emprendimiento y respetando la normativa de factor de ocupación de suelo, se liberó el 50% de la tierra y la torre va a estar ocupando solamente el 50% de la tierra, con lo cual se libera y se genera un pulmón de manzana recuperándolo para la ciudad, generando algo muy interesante. Vamos a aprovechar a generar una comunicación entre la Diagonal Puerredón y la Avenida Independencia, generando un paso peatonal y una plaza seca donde también vamos a incluir algo de paisajismo y algo de verde para que efectivamente sea un pulmón. Ahora, esto parece estar un poco en línea con lo que es la tendencia mundial, de lo que es generar emprendimientos nuevos, pero de manera sustentable para con el ambiente. Sí, las construcciones en propiedad horizontal generan un impacto inicialmente en el ambiente y lo que se está buscando a través de los arquitectos y los desarrolladores y también de la normativa, porque la normativa lo prevé, es generar en los nuevos emprendimientos espacios libres, el factor de ocupación de suelo actualmente no puede ocupar el 60%, se es premiado si se ocupa el 50% de la tierra y se libera el 50% y por otra parte se buscan herramientas y técnicas para apuntar a la sustentabilidad, por lo menos de los espacios comunes, o sea que un edificio sea totalmente sustentable por el consumo que tiene, es difícil. Pero los espacios comunes, el consumo de energía de ascensor, las luces comunes y demás, hay distintas técnicas solares y hay técnicas por calentamiento de agua, una técnica iraní que se está tratando de llevar adelante para evitar los grandes consumos de energía en estos aspectos, también los amenities y demás. Y otra de las características que se están viendo como una tendencia también a nivel mundial y también en Argentina es el caso de los techos verdes de los edificios donde se está buscando que, incluso es ley en algunos países de Europa, pero se está buscando que el remate de los edificios, las terrazas y los techos sean totalmente parquizados con la presencia de verde y de plantas generando, además del pulmón a la liberación del espacio de la tierra, generando la generación de oxígeno y recuperando un poco el impacto que está generando el edificio al ser construido. Así que se está poniendo atención cada vez más a los aspectos de sustentabilidad.